Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes Dios quiere lo mejor para ti. Losartan, categoría, antihipertensivo, antagonista de los receptores de la angiotensina 2, Ara 2, antagonista de los receptores de la angiotensina, AT1. Dosis pediátrica, mayores de 6 años, inicio, 0.75 miligramos kilogramos dosis bioral y aumentar gradualmente de acuerdo a respuesta clínica hasta aproximadamente 50 miligramos en 24 horas. Dosis adulto, 25 a 100 miligramos por 24 horas dividido cada 12 horas o 24 horas. Dosis máxima, 1.4 miligramos por kilogramo por 24 horas o 100 miligramos por 24 horas. Indicaciones, hipertensión arterial, vida media, la vida media terminal es de 6 horas, y de su metabolito activo es de 6 a 9 horas. Mecanismo de acción, es antagonista de los receptores de angiotensina 2, que produce relajación del músculo liso produciendo vasodilatación. Aumenta la excreción del agua por el riñón, reduciendo con este el volumen plasmático y disminuyendo la presión arterial. El Losartan es transformado en metabolito ácido 5 carboxílico, llamado también XEP3174, que es un antagonista del receptor AT1. También atenúa la agregación plaquetaria. Se ha demostrado que el Losartan también produce reducción de las prostaglandinas dependientes de la ciclooxigenasa COX.